Unos amigos muy especiales de la ciudad de Medellín han querido venir para visitarlo, pero siempre hemos tenido un inconveniente. En este momento, por ejemplo, hay un paro grandísimo y por eso no pudieron llegar. Pero yo le tengo una noticia muy bonita. Sí, hombre. En el nombre de Dios, hay una institución muy hermosa en el mundo que se llama Food for the Poor. Con la mano de una institución muy linda que se llama La Orden de Malta. Y estos queridos amigos. ¿Y sabe qué razón le traigo? Que les vamos a hacer la casita, mi amor. ¡Bravo! ¡Lindo! Se pone muy contento, ¿cierto? Está muy feliz. A ver, a ver. Que se sienten todos. Está muy contento. Nosotros sabemos que está muy feliz. Le vamos a hacer una casita muy, muy digna. Para que esté muy contento. Siéntase pues muy tranquilo y muy bendecido. Míreme. Míreme pues. Está muy feliz, ¿cierto? Sí, hombre, cómo no. Ay, bueno, mi amor, sí veo que la vida a veces es muy difícil, pero otras veces no tanto. Sí. Qué lindo. A ver, Petrona. Dígame. A usted le ha tocado muy duro. Sí. Claro. Está bien. Cuidar a estos niños. A él, más a ella, que me la hacen la diálisis. Y al hijo enfermito, muy difícil. Muy difícil. Pero vio como la vida sí le puede sonreír. ¿Qué quiere expresar? Bueno, muchas cosas. Le voy a dar gracias a Dios por todo. Por todo. Y que gracias a la fundación, con pasión, vamos a tener una casita digna. Que podemos vivir tranquilos y felices. Bueno, Juanca, pues acá está esta buena noticia. Pues hemos intentado mucho darla juntos, pero pues las cosas no se nos han dado. Entonces, bueno, ya le contarás a tus amigos o compartirás este video, que es un momento muy especial, muy emocionante. Como te dije, podemos seguir avanzando. Tenemos este apoyo increíble de Food for the Pur, esta organización en los Estados Unidos. Y le damos gracias infinitas a Dios. Entonces, un aplauso, pues, mi amor. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hombre caramba, Bea! ¡Hombre caramba, Bea! ¡Vea! Usted todo lo que le ayudó a la comunidad, hoy se le devuelve todo lo bonito que hizo. ¡Hombre que baila, hombre! ¡Ay, no le digas! ¡Hombre! ¡Hombre caramba, agua! ¡Hombre caramba! ¡Hombre caramba, agua! ¡Hombre que baila, vive! ¡Hombre caramba, agua! Gracias.